En gira de trabajo por el municipio de Coquimatlán, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez hizo entrega de obras y acciones en la cabecera municipal y en las comunidades, con una inversión de 53.358.462 pesos. En la Casa Gidal del Pueblo Juárez, en donde inició la gira de trabajo, el mandatario estatal, acompañado del secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, José de Jesús Sánchez Romo, resaltó que haciendo equipo los tres órdenes de gobierno, se pueden entregar resultados y obras, así como cumplir compromisos. El gobernador dio a conocer que en Pueblo Juárez, en el programa de atención a jornaleros agrícolas de la Secretaría de Desarrollo Social, se destinaron 120.750 pesos en beneficio de 105 personas. De igual forma, informó que en los trabajos de conservación de las vialidades Pueblo Juárez, La Función, Coquimatlán, Pueblo Juárez y Pueblo Juárez, Agua Zarca, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, invirtió 6.720.000 pesos en beneficio de 7.850 habitantes. Hay muchas obras que están sumando 10 compromisos cumplidos. Yo en campaña firmé compromisos, ¿sí se acuerdan de eso? Los firmé por notar y son cerca de 1.300, ¿cuántos compromisos son? Más de 1.300 compromisos. Ya se imaginarán el reto de irnos cumpliendo uno por uno, porque los 1.300 están en todo el estado, los 10 municipios. Y vamos ya cerca de la mitad de los compromisos cumplidos. Andamos con un cuarenta y tantos por ciento de cumplimiento. Es decir, debemos llevar cerca de 600 compromisos cumplidos de los 1.300 que se firmaron. Y hoy aquí se están entregando 10 compromisos ya cumplidos. Así que se está avanzando y aquí se están invirtiendo 7.633.000 pesos. En total tenemos una inversión de 16.500.000 pesos. De todo esto que les comenté, lo de Conagua, lo de SST, lo de los jornaleros, lo de nosotros como estado, en fin, se están invirtiendo 16.500.000 pesos. Posteriormente, en la unidad deportiva Gustavo Vázquez, en la cabecera municipal, Peralta Sánchez anunció que en la construcción de la ciclopista Boulevard Rodolfo Chávez Coquimatlán, con recursos del Fondo Metropolitano, se destinaron 21.896.477 pesos. Añadió que en la construcción de red de agua potable y drenaje en Coquimatlán, la Conagua y el Ayuntamiento de Coquimatlán invirtieron 1.348.017 pesos en el programa de fórmula láctea para bebés de 6 a 12 meses que desarrolla la Secretaría de Salud Social de Gobierno del Estado, con el apoyo de la Congregación Mariana Trinitaria AC, para el cual se destinaron 26.400 pesos para entregar 850 latas a 200 beneficiarios en toda la entidad. Asimismo, con recursos estatales, se entregó el mejoramiento de alumbrado público, construcciones de banquetas, desasorbe de arroyos y remozamiento de canchas de usos múltiples, invirtiendo 7.542.000 pesos, siendo en total en la cabecera municipal obras y acciones por un monto de 36.832.900 pesos. En su intervención, el presidente municipal de Coquimatlán, Orlando Lino Castellanos, dijo que el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, siempre que visita el municipio, es para entregar obras y apoyos en beneficio de la población más vulnerable. En tanto, el delegado de la Secretaría de Desarrollo Social, Carlos Cruz Mendoza, explicó que la dependencia federal, en coordinación con el gobierno estatal y municipal, durante estos cinco años de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, invirtió 30.226.000 pesos en las diferentes acciones. Además, mencionó que con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social en Coquimatlán se invirtieron 7.229.000 1.877 pesos. Archivo digital.